El que esté muy cansado puede pararse también en realidad. Mirando a lo lejos se ve un punto final, la parte en que la vida pasa a rayar. Donde la felicidad eterna es el premio, la llegada más querida y más preciada. Mirando a lo lejos se ve un punto final, mirando acá nomás está mi vida. Porque tengo que esperar un premio al terminar, si vengo haciendo flor de recorrida. En esta inmensa cuerda floja, no caer en el ser feliz. Mantener el equilibrio es lo hermoso de vivir. Haciendo malabares queremos transitar el bello carrusel del día a día. Que alegrías y tristeza nos pongan en nivel, con los brazos abiertos nos caer. Si el equilibrio se te pierde y la coherencia te apale otra vez. Te doy mi mano, no te preocupes, sé que adelante te sostengo con vosotros. Haciendo malabares queremos transitar el bello carrusel del día a día. De alegría, de alegría, sin tristeza nos pongan en nivel, con los brazos abiertos nos caer. Haciendo equilibrio estamos otra vez, y el riesgo es porque vale la pena. Si en el momento en ti me frenes, te diga al mirar, me encanta lo que vivo de verdad. Poniéndome a pensar en lo importante, descubro mil rincones en los que debo parar. Pero al frenarme siento que la vida me invita a un constante caminar. Y en el desafío vuelve a comenzar, en cual de las esquinas cumbo en la prioridad. Si tengo mil momentos para atesorar, y sé que queda tanto por andar. No sabemos si es cuestión de ordenar las prioridades. Siento que la decisión de vivir es lo importante. Vivir a pleno, cada momento con vos. Lo importante es para ti, lo importante es llegar, lo importante es caminar al lado, puso frente al mar. Lo importante son los niños, lo importante es la igualdad. Lo importante es no estar solo y siempre amar, del regalo de vivir, cada día enamorarse, agradecer y honrar el tiempo, disfrutar a cada instante. Y siempre amar de vida, la vida es lo importante es conseguir. Y siempre amar de vida, la vida es lo importante es conseguir. Porque somos periodistas. Ya llegó la hora del final, otro año más que nos marchamos. Y vamos a aplaudir, familia, que nos vamos, dale, 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 dale. ¡Aplausos! Corazón, un reto de mar Otro año al que no marchó Tu lisa fue doctor Tu aplauso, la inscripción Que el sueño valió Y se temblaró un nombre Que fue cora y semillero Historia y recuerdo Son diez años Te abrazaré Como un bebé Y latirá mi corazón Por nuestro encuentro A veces hay que decir nada Solo abrazarte sin palabras Y renacer Te abrazaré Como un bebé Y latirá mi corazón Por nuestro encuentro Por nuestro encuentro A veces hay que decir nada No va a pasarnos sin palabras Y renacer Y renacer Y renacer A veces hay que decir nada No va a pasarnos sin palabras No va a pasarnos sin palabras No va a pasarnos sin palabras Todo el mundo se pone mejor Todo el mundo se pone mejor ¡A veces hay que decir nada ¡A veces hay que decir nada! ¡A veces hay que decir nada! ¡A veces hay que decir nada! A reír sin parado Que se alegre el corazón Todo el mundo se puede mejor A reír sin parado Que se alegre el corazón Que se alegre el corazón Todo el mundo se puede mejor Que se alegre el corazón